En la zona 6, la situación del IES es sumamente preocupante, más aún cuando el mundo enfrenta una crisis sanitaria causada por el coronavirus y es evidente que Ecuador al momento se encuentra sin medios de diagnóstico en el sistema de salud pública. Nos encontramos ya tras la detección de un caso sospechoso a siete días sin contar con una confirmación si se trata o no del coronavirus en el paciente chino y ante esto tenemos la precaria situación de medicamentos en los hospitales del país, en este caso en los hospitales del IES, tema que vamos a hablar con el doctor Orellana. Hemos escuchado y visto en forma previa al doctor Orellana, al tiempo de darle la bienvenida, al presidente del organismo repetir lo que dijo hace un año. Él mismo se encargaba de recordar que hace un año dijo que había una crisis en la compra de medicamentos y en el aprovisionamiento de medicamentos a los hospitales públicos y que esto no se ha logrado resolver. Escuchamos cuando dijo entonces hace un año de que el problema era orgánico estructural. Ha pasado un año y ahora dice que hay un plan que se le pondrá en vigencia en el próximo mes de mayo para resolver esta situación. No ha sido un año suficiente para resolver este problema que lo califica como orgánico estructural y que dice además algo muy serio el doctor Granda. En el IES que me parece que tiene ya un tiempo de vida cercano al centenar de años, más de 75 años con toda seguridad, de que jamás existió un modelo de gestión en el IES. Es lo que dice Paul Granda y que cada hospital continúa hasta el día de hoy con un manejo discrecional. Situación de una de las entidades más importantes de la salud de los ecuatorianos. Muy buenos días, un saludo a los ciudadanos que nos escuchan y que nos miran a través de las redes sociales. Sin duda el tema del IES es un tema que de poco a poco debería estar permanentemente en el debate ciudadano. En estos días he tenido la oportunidad de participar en algunos eventos y he tenido que revisar la historia del IES y he tenido que revisar algunos informes inclusive que se producen a nivel regional como algunos informes de la Cepal y sin duda el problema de la seguridad social en América Latina es un tema complejo que tiene que ser debatido pero que también tiene que en algún momento el ciudadano comenzar a apropiarse. Normalmente hemos pasado en la historia de la queja y no hemos pasado de la queja. La intención es de que tengamos un espacio para la propuesta y es en esta ocasión que se ha llevado a cabo varios diálogos a nivel nacional para contarles lo que nunca se ha contado porque si usted revisa la historia del IES siempre ha habido informes de actoriales que han sido manejados como secreto. La información que producía el IES era una información reservada y prácticamente no había la posibilidad siquiera de poder debatir el tema y ha habido también sin duda un problema que ha sido histórico no solamente en el caso del IES en estructura política del estado ecuatoriano que normalmente las políticas se han discutido para periodos administrativos y no con un horizonte a largo plazo. Por eso ha sucedido de que el IES lamentablemente ha sido manejado en muchas ocasiones como la caja chica del estado ecuatoriano. Creo que este diálogo nacional pone en debate lo que en verdad está sucediendo en el IES y además nos permite a los ciudadanos pensar en serio qué va a pasar inclusive con otras jubilaciones en el futuro. Ahora Carlos usted manifiesta que los ciudadanos deben también tomar responsabilidades y acciones frente a la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pero nos preguntamos o nos ponemos a pensar en un afiliado jubilado de 70 años que acude al hospital del IES aquí en la ciudad de Cuenca se acerca a una ventanilla en la que no se está atendiendo a nadie se le pide que tome un turno que espere más de una hora una hora y media para poder ser transferido a otra ventanilla en la que le toca tomar nuevamente un turno y a la final conseguir para dos tres cuatro meses un turno para una atención en un especialista y encima tener que salir a comprar los medicamentos en una farmacia privada. Entonces nos preguntamos qué acciones pueden tomar ciudadanos que viven una situación como la que le comento ahora a diario a cada instante. Yo creo que es importante lo que usted menciona y me parece fundamental inclusive el rol de los medios de comunicación en poder construir una cultura ciudadana diferente en los temas de la salud. Nadie ha tocado el tema del IES con la profundidad y la seriedad que se está tocando en esta administración. El IES nunca tuvo un primer nivel de salud. La entrada al IES siempre fue el hospital y por lo tanto los hospitales comenzaron a colapsar y comenzaron a dejar de ser la función fundamental que tenían como es el caso de nuestro hospital regional que es un hospital de especialidades. Prácticamente se dedicó a atender todas las gripes, dolores de estómago, situaciones de infecciones intestinales y temas que realmente de poco a poco comenzaron a hacer que el hospital comience a ser robusto, inoperante y no sea eficiente. Lo que nosotros hemos hecho en Cuenca y es el modelo nacional que esperamos se pueda replicar en el resto del país es fortalecer el primer nivel de salud. Hoy tenemos ya una red de prestadores de primer nivel de salud que permite que el afiliado llame y que máximo en cuatro horas pueda conseguir una cita médica. El 80%, esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y lo dicen todos los libros del mundo que hablan de salud pública, el 80% de los temas de la salud se resuelven en el primer nivel. Debería entonces del hospital ya no derribar temas de corazón que son temas carísimos además, sino debería dedicarse exclusivamente a hacer temas fuertes, temas que son costosos y que sin duda permitirían una economía mucho más manejada dentro de la institución. En los próximos días estamos garantizando que podremos tener atenciones médicas en menos de dos horas en el primer nivel de salud. Además con servicios integrales, que también es un concepto que antes no se manejaba. Antes el prestador solo era prestador para un tema y tenía que regresar al seguro, hacerse el examen y luego tenía que regresar al seguro a retirar la receta. Hoy tenemos prestadores además con un plus. Nunca les va a faltar los medicamentos. En el primer nivel de salud jamás les va a faltar los medicamentos porque es un prestador privado. Tiene una diferencia fundamental con la compra que hace el IES. El prestador privado puede comprar a quien le dé la gana. Finalmente es un prestador privado. En cambio el IES tiene que cumplir toda una serie de procesos y dificultades que sin duda en muchas ocasiones. ¿Los prestadores privados a qué nivel lo van a utilizar? Todo el primer nivel. Todo el primer nivel. Pero va a continuar la discrecionalidad que se da en las clínicas y hospitales privados en señalar si es o no un paciente del IES, que son recibidos por decirlo de una manera coloquial con mala cara. En este caso ellos hablamos ya de un segundo nivel y de un tercer nivel de salud. En el caso del tercer nivel de poco a poco las clínicas privadas van a mirar que se va a reducir las derivaciones porque el momento en el que funcionamos eficientemente a un primer nivel de salud ya las derivaciones van a ser menores para este tipo de circunstancias en las que el hospital estaría preparado. ¿Qué vamos a realizar en los próximos días? Cuenca y el Azuay va a dar el primer grito de independencia y en esto hemos tenido todo el apoyo de Paul Granda. Vamos a comenzar a nosotros a manejar un call center que va a permitir por fin agendar las citas desde Cuenca para tener referencias y contrarreferencias que sean mucho más eficientes. Y que haya estas mejoras y le vamos a escuchar qué es lo que se está haciendo hoy en día para mejorar el doctor Orellana, pero no nos perdamos del problema global del IES, de esta crisis que nunca termina. ¿Estará pensando el doctor Granda o usted cuando dice que nadie como ahora se ha preocupado por el IES y enhorabuena que sea así? Pero estarán pensando en qué pensará sobre esto Fernando Cordero, quien probablemente nos está escuchando, o la serie de directores del IES que hubo durante el correísmo del cual usted y el doctor Granda fueron también parte del gobierno, Rubén Flores, Ramiro González, Víctor Hugo Villacrés, Richard Espinosa. ¿Qué estuvieron haciendo allí en el IES en toda esta década para dejar en esta situación en la que no existe un modelo de gestión pública de salud y en donde el presidente del IES dice en cada hospital se hace en definitiva, él no usa esas palabras, pero dice se hace lo que le da la gana. Y es un tema que nosotros hemos podido constatar, no se está mintiendo. Sí, yo lo que voy a decir es la responsabilidad entre toda una corriente política de un gobierno tras otro que se ha sucedido, en que parece que no existiera ninguna continuidad, no hay ningún comportamiento orgánico de un instituto con una vida centenaria como el IES. ¿Qué es lo que está pasando? Este es un tema, reitero, que si usted mira como pasa en todas las decisiones del Estado, hay una institución de papel y una de verdad, una que nos afecta de manera directa. En el papel, como pasa en todas las ciudades, como pasa en todos los estados, hay una planificación entre comillas estratégica que establece una visión a largo plazo, que establece objetivos inmediatos, pero que lamentablemente no hay la madurez necesaria como para avanzar en este proceso. Por eso es que nosotros planteamos un acuerdo nacional que vaya más allá del tiempo administrativo en el que coyunturalmente estará Paul Grando y yo estaré aquí en el Azuay. Es decir, debemos tener una política a largo plazo y debemos apostar a que los ciudadanos también comiencen a valorar esos cambios. Estoy convencido que este primer nivel de salud que nosotros estamos implementando en el caso de Azuay, que comienza a replicarse en el resto del país. Los cuencanos no van a permitir que venga quien venga, les quiten, porque saben que hoy tienen una tensión en menos de cuatro horas. Y sobre el tema de medicamentos, doctor Orellana, usted endosa y cree también, como lo dice Paul Granda, que para el mes de mayo se habrán terminado los problemas de provisionamiento de medicinas en los hospitales del país y sobre todo se habrá terminado la corrupción. Usa la metáfora de las naranjas, el doctor Granda, de que si se compran muchas naranjas, de estas tendrían que venir a mitad de precio. El problema no es ese. Sí, se negociarán y se comprarán medicamentos a los mejores precios, pero el momento de licitarlos se los duplica en el precio. Sí, este es un tema que yo puedo revisar en estos días. Convoqué a una reunión a todos los directores que corresponden a trabajar conmigo, que es Azuay, Cañarri y Morona Santiago, y hemos conversado y cuando revisaba con todas las unidades médicas, todas tienen autonomía. Realmente cada unidad médica es un mundo pequeñito y por lo tanto es gracioso porque un medicamento que en el mismo dispensario central puede costar tanto, en el dispensario de la troncal puede tener otro valor. Y eso es realmente un absurdo cuando se está cumpliendo una función. No hay computadoras en el IES para tener una red interconectada y saber cómo funciona cada cosa en cada lugar. El inconveniente está dado justamente en esa autonomía que yo creo que en algún momento tenía su razón de ser, porque si esperamos también de que desde un sector se traslade medicamentos a otro seguramente se dejaba. El centralismo hace mucho daño, pero autonomía no quiere decir caos, exacto, una situación anárquica, eso no puede ser. Y cuando conversaba con ellos, como estamos en el tema de la ejecución presupuestaria, en ninguna unidad, ojo, en ninguna unidad les faltaba recursos. En la mayor parte de ellas les faltaba planificación. Lamentablemente en algún momento compraron bodegas gigantes de medicamentos que no se utilizaban, que no tienen una alta rotación y se dejaban de comprar aquellos medicamentos que se requieren todos los días. Y ese es un tema que también afecta. Y luego, claro, también hay que mejorar el sistema de compras públicas. Me parece que comprar medicinas no es lo mismo que comprar instrumentos para la construcción. Y por lo tanto, esto también nos termina afectando notablemente. Coméntenos, doctor Orellana, esto ventajosamente no ha sucedido en el hospital de Cuenca. Creemos que continúa siendo el Azuay todavía un sitio en el cual la corrupción no ha llegado a los niveles alarmantes en los cuales se ha perdido ya todo robor, como sucede en otras partes del país, en los casos de los hospitales de Guayaquil. ¿Cómo puede escapar a los controles, a las auditorías, el caso que denuncia la Comisión Ciudadana Anticorrupción? Una compra con un precio real de 2,7 millones de dólares que pagó el IES 5,8 millones de dólares. Se ha comenzado a hacer un control. Y creo que ahí debo felicitar y aplaudir al director nacional de salud del IES, porque a mí me ha constado en algunas reuniones en las que he estado con él cuando le han pasado que apruebe un presupuesto, ha pasado a su equipo técnico que revise y ha dicho, esto no pasa. Es un absurdo. ¿Cómo puede pasar algo así donde es evidente que el valor de un medicamento se está duplicando, se está triplicando? Y me parece bien que se hagan esos tipos de controles. Imagínense en el caso de Cuenca. Después de más de 10 años, es la primera vez que se hizo una constatación física de bodega por bodega en la institución del IES. Y es alarmante. En el IES había más de 60 bodegas en el hospital. Y en muchas ocasiones se decía que no hay insumos o no hay medicamentos y los teníamos. Lo que no había era la voluntad de poder colaborar un piso y a veces la bodega del frente no le colaboraba a la otra bodega. Hoy estamos centralizando, vamos a tener una sola bodega. Hemos hecho una constatación y he pedido inclusive que esta semana, el día viernes, se presente una, una, al menos una denuncia tanto a la fiscalía como también a la Contraloría para que se haga una revisión de algunos faltantes de medicamentos que tenemos, de algunos faltantes de insumos, de algunos sobrantes de insumos también, que también es extraño que terminen sobrando insumos dentro de la institución. Nosotros queremos poner la casa en orden y claro que nos hemos demorado un poquito. No ha sido fácil, no es sencillo entrar a pelear con mafias enquistadas en cada una de las entidades que lamentablemente han sido manejadas como haciendas propias de muchos poderes que están inmersos. De darse cuenta y en buena hora que lo haga de lo que está hablando usted del gobierno de Rafael Correa. Lo estoy diciendo con valentía porque yo creo que nosotros somos ciudadanos y yo me considero un militante ciudadano y me considero un afiliado administrador. Porque yo creo que también hay que comenzar a sentir la institución como propia. Más allá de los temas políticos, vamos a lo práctico, doctor Orellana. Aquí en el hospital, en la regional de Cuenca, ¿en qué medida se están usando convenios por emergencia, compras por concurso, compras por menor cuantía? Este tema de compras por menor cuantía es un tema que sin duda me asusta. Cuando me reuní con la mayor parte de las unidades médicas, me decían que hay tantas dificultades en la adquisición de medicamentos que la opción más rápida ha sido menor cuantía, cuando en realidad la menor cuantía solo evidencia que no hay una planificación y que la menor cuantía debería justificarse cuando se da una circunstancia especial. Y en el caso puntual de Cuenca hay algunos medicinas biológicas que se han tenido que comprar por esas circunstancias especiales, porque hay proveedores fallidos, incumplidos. Yo decía en días de cárcel... Y la menor cuantía no es poco, son 10 mil dólares. Sí, 7 mil dólares aproximadamente. Y yo decía que hay contratistas que no son incumplidos, sino realmente son unos sinvergüenzas, porque muchos de ellos han cobrado, los anticipos no están cumpliendo con la entrega de medicamentos. ¿Algún contratista el IES le siguió un proceso y lo mandó a la cárcel? Nosotros no solamente estamos con un contratista, estamos con varios contratistas. ¿Alguno de ellos se le sancionó a través de las leyes de la justicia ecuatoriana? Ese es un tema que hay un vacío legal y no hay un precedente. Y es un tema que nos preocupa, porque también la contratación pública, el CERCOP, en algunas ocasiones cuando ya exigimos que se entreguen los medicamentos, terminan más bien ampliando los tiempos y los plazos para el cumplimiento. Nosotros estamos ahí peleando todo el tiempo, ojo, en mi calidad de director provincial del IES, yo no firmo un solo contrato de adquisición de nada. También es importante que la ciudadanía conozca, porque en el imaginario puede imaginarse los ciudadanos de que yo soy autorizador de pago, yo soy un controlador del pago. Trato de estar en las unidades médicas mirando que existe eficiencia, que se hagan las cosas de manera oportuna, que se hagan con celeridad, que se eviten cualquier tipo de acto de corrupción. En realidad, desde la dirección provincial, nosotros tenemos un manejo de un recurso demasiado limitado. Creo que el contrato más grande que he firmado desde que estoy en el IES es de la limpieza de la institución, que no supera los 70 mil dólares, si no mal recuerdo. Pero, en verdad, hoy estamos dando un ejemplo de que sí se puede trabajar. Con Cañar tenemos una coordinación permanente, permanente. Y además estamos ya avanzando en el proceso, como se planteó en el Consejo Directivo, para nominar a través de un concurso público a las autoridades, tanto gerenciales como jerárquicas superiores de todas las entidades del IES, que ojalá eso también nos pueda ayudar. ¿En qué medida considera usted, doctor Orellana, el sistema de salud público ecuatoriano, y en esto juega un papel muy importante el IES, su sistema de salud, sus hospitales, sus centros? ¿Está preparado el sistema de salud ecuatoriano, me refiero, para enfrentar esta crisis del coronavirus? Creo que hay una deuda pendiente, hay muchas deudas pendientes en el país, y son deudas en el sentido de que no hemos ido generando cultura de prevención. Creo que ese es un tema básico, importante. Ahora que estoy dedicado al IES, espero además hacerlo, no durante mucho tiempo, quiero hacerlo con pasión durante el tiempo que me toca estar ahí, pero he mirado de que en prevención todavía una deuda pendiente. A pesar de que el gobierno de manera permanente está con las brigadas médicas en el barrio, en la parroquia, en la comunidad, hace mucha falta aún comenzar a prevenir no solamente el coronavirus, muchas otras enfermedades que sin duda pasan por una cultura también de aprendizaje y una cultura ciudadana. Lo mismo sucedía cuando uno estaba en la administración pública y era parte de los municipios, uno podía mirar de que había una deuda pendiente, que era construir cultura ciudadana. La mayoría se preocupa en hacer cosas muy rápidas, en inaugurar un acancho, un escenario, pero no cambios profundos que garanticen que los ciudadanos se apropien de los procesos. Creo que en el caso de Ecuador tenemos que ser mucho más todos cuidadosos, tomar acciones preventivas. Estamos enfrentándonos sin duda a una situación que ojalá se pueda controlar y no se convierta una pandemia, lo cual sería grave por las mismas circunstancias de comunicación, de vuelos que hoy tenemos. Creo que los aeropuertos ecuatorianos estarán haciendo ya los controles necesarios como para evitar que esto se apague. Cuéntenos sobre esta independencia o emancipación que dice usted va a venir a la ciudad de Cuenca cuando nos desdaremos de lo que en un momento fue presentado como la gran solución para el IES de estos call centers para obtener los turnos que ha convertido en un dolor de cabeza. Pues esperar un turno de dos meses para hacerse ver con un especialista, cosa que sucede todos los días en el IES no es la forma en que debe funcionar un sistema de salud. Esto es súper importante porque ya en el territorio, por ejemplo, llamo a un ciudadano de baños y pide ser atendido en el primer nivel de salud y le refieren al valle, seguramente se va a molestar, no hay duda, porque va a decir me manda muy lejos, pero ya estando en el territorio le van a referir a un centro de primer nivel que está cerca a baños, seguramente alguien que vive en el centro histórico le enviarán al centro más cercano y va a tener una cosa que es sumamente valiosa, va a permitir que el afiliado cuando tenga ya inconvenientes regrese a ese mismo médico, porque lo que más le molesta al afiliado es que hoy le atiende un médico, mañana le atiende otro, no hay una continuidad, no hay inclusive una cercanía de relación de confianza con su médico y además nos va a permitir también avanzar en otro proyecto que es valiosísimo para el Azuay, que es el médico en casa, que se llevará para circunstancias especiales, donde hay un encamado, donde alguien que tiene una enfermedad aguda, donde hay una persona de la tercera edad que no puede movilizarse y por lo tanto el IES debería... ¿Cómo está la tensión en los sectores rurales, sector orellano? Estamos mejorando, ahí hemos tenido un conflicto gigante. Nosotros tuvimos un caso y esto no es ni siquiera una denuncia, es algo que conversamos en esta reunión con los periodistas que tenemos cada lunes para preparar la agenda de la semana, Fausto Cardoso estuvo allí, director de esta emisora y él habló sobre un caso que le sucedió a él personalmente en su sudel, atestigó la caída de una persona de la tercera edad, 90, 95 años, se fracturó una costilla y tenía también otras lesiones, le llevó personalmente a los centros de salud en su sudel, estaba abierto, pero no había una sola persona, no había un solo médico. Le trasladó a Oña, en Oña estuvo cerrado el centro de salud en un día domingo. Al fin, a través de personas privadas, se le trasladó a la ciudad de Cuenca. Este grado de, diríamos, de descuido en los sectores rurales. Estamos hablando de su sudel y Oña, que son importantes centros poblacionales, que podemos pensar en recintos más pequeños. ¿Cómo está el IES, por ejemplo, en su sudel y Oña? ¿Había alguna alternativa a estos centros de salud el día domingo que no se conozcan? Sí, a ver, primero habría que verificar si fue un paciente afiliado al Seguro Social Campesino. No, al margen de afiliado no había un sitio de emergencia allí, por lo menos no se pudo ubicar. Ahora, nosotros estamos trabajando con el Seguro Social Campesino en una relación de mayor cercanía. Nuestros médicos están conscientes de que tiene que ser una actividad permanente dentro del consultorio, pero también tiene que ser una visita permanente a sus afiliados en el territorio. El centro de salud, dicho sea de paso, no son del IES, son del Ministerio de Salud Pública, pero no había un médico en ninguno de los dos sitios y la persona de tercera edad, con un altísimo riesgo a su vida, por su condición y su edad, tuvo que ser trasladada a la cuenca. No hemos seguido la pista. Nosotros tenemos una muy buena relación con el Ministerio de Salud Pública, una coordinación permanente. Creo que ese también es un tema importante. Nosotros estamos, reitero una vez más, mirando la institución a largo plazo. No estamos preocupados en este periodo administrativo. Creo que eso es lo importante de tener una visión a 40 años. Y ahí, en el Seguro Social Campesino, sí hemos tenido dificultades. No voy a poder jamás negar hechos que además son comprobables. Ha faltado medicamento en varias ocasiones y hemos hecho todo el esfuerzo, inclusive para que desde las unidades médicas podamos prestar medicamentos hasta que ellos hagan la adquisición. Recordemos que el Seguro Social Campesino también es un seguro autónomo y que las compras de ellos se hacen centralizadas. Hacen compras en Quito y luego distribuyen a nivel nacional de los medicamentos. Pero también ahí hemos hecho una coordinación, hemos hecho visitas de manera periódica, como usted bien menciona, para verificar si están o no están trabajando. Nos hemos reunido en asambleas ciudadanas con otros afiliados para que nos cuenten si el médico está llegando puntual, si está saliendo a la hora que debe salir, si está visitándoles a los pacientes que tienen que visitarles en el territorio. Y realmente hay una retroalimentación muy importante. Creo que el Seguro Social Campesino todavía sigue siendo un ejemplo de cómo vivir en comunidad y además de cómo hacer un autocontrol. No hay mejor persona para hacer un autocontrol de cómo está funcionando un dispensario que esos mismos afiliados. Yo felicito a los afiliados de Seguro Social Campesino. Además, me comprometen cada vez que voy allá porque yo les comento a ellos, es la primera vez que un campesino, porque yo vengo del área rural, está al frente de la dirección provincial del IES y por lo tanto eso me permite a mí defender y conocer mucho más de cerca la realidad rural. Vamos a estar a la expectativa, doctor Orellana, les tomamos la palabra a quienes están frente al IES a nivel nacional y local para que a partir de mayo no haya más problemas con las medicinas y en lo que señala usted en cuanto a los turnos que mejore este sistema que no funciona. Le voy a leer incidentalmente uno de tantos mensajes que nos llega. Dice buenos días, que me perdonen el doctor Orellana, pero no estoy de acuerdo en la atención y los tiempos de espera igual salen para algunos meses y muy grave, se pierde el historial. La información se queda con el médico privado. ¿De qué atención habla en cuatro horas? Sí, ese tema, Ritter, es el primer nivel de salud. Esto es importante que la ciudadanía conozca. Cuando usted está con un fuerte resfrío, una gripe, un dolor, le van a atender llamando al call center y le van a dar una cita máxima en cuatro horas y luego, si es que finalmente esa atención requiere un especialista, le vamos a dar también el pase al especialista. Lo que sucede, como no tenemos cultura en el ámbito de salud, apenas me duele un poquito la mano, tiene que ver un traumatólogo de no me curo. Si me duele un poquito el estómago, tiene que ver un médico especialista, cuando en realidad en el mundo entero, inclusive en Europa tenemos lo que se denomina el médico en casa, con lo cual ya los hospitales quedan reservados solamente para temas especializados. Es injusto pensar que un médico, un neurocirujano, esté atendiendo un dolor, posiblemente por algún tema puntual de cabeza, que le puede pasar con una atención médica oportuna. Pero ese tipo de temas aleja justamente la cita para el especialista. Ahora que estamos avanzando en este nuevo modelo de gestión, yo le garantizo al ciudadano que no vamos a tener después máximo, espero 30, 40 días para un especialista que está dentro de lo que en el mundo entero se manejan como estadísticas. 30 días será, esperamos que sea nuestra meta. Pero también, claro. Un especialista puede ser un tema de cáncer 30, 40 días para ser atendido por una enfermedad catastrófica. Puede ser un tiempo fatal. Sí, sin embargo, recordemos que en el pasado y en la actualidad, en algunas ocasiones hay que esperar hasta 90 días. La intención es de que además tenemos una red con la que estamos coordinando y las transferencias sean mucho más rápidas. Esta semana, la semana pasada me reuní con Solca. Hemos coordinado, por ejemplo, cómo vamos a mejorar la relación con Solca. Estamos haciendo reuniones mensuales para ir mirando cómo estamos en los pagos, porque la semana pasada se mencionaba de que ya no estaban recibiendo los pacientes del IES. En realidad se está recibiendo con regularidad, estamos trabajando de manera normal y por lo tanto yo sí les pido a los ciudadanos, con todo gusto, sus quejas siempre van a ser canalizadas. A mí no me duele porque finalmente este es un tema en el que todos estamos obligados a contribuir y a cambiar la institución. Yo atiendo todos los días en el IES, todos los días estoy de manera puntual desde las 7 de la mañana y normalmente hasta las 8, 9 de la noche. Yo atiendo a todas las personas que van. Yo más bien felicito... Su oficina está en donde? En la dirección, está en la Gran Colombia, en la dirección provincial, en el tercer piso. Y yo sí quiero felicitarles a los ciudadanos, porque he mirado que hay una actitud también constructiva, porque así como nos cuestionan y además lo hacen con justa razón, también nos van dando las soluciones y creo que este diálogo y esta manera de escuchar a los ciudadanos ha permitido justamente ser mucho más sensibles. Gracias doctor Orellana. Muchas gracias. El doctor Carlos Orellana es el director del IES Zona 6, el presidente del IES. Paul Grande ofrece un nuevo modelo de gestión del IES y en la compra de medicamentos, solucionar los problemas que han sido calificados como problemas orgánicos, históricos del IES hasta ese mes en el que se resolverán los problemas de falta de medicamentos, además el tema de corrupción ligado con los medicamentos. Gracias.